Hijo, Angélica Alquicieria, médica general de urgencias del Hospital Ángeles Polanco y aquí como de costumbre cuando alguien ve que eres médico dice Oye, Angélica, ¿cuándo alguien tendría que ir a urgencias al hospital? Una urgencia se considera aquella situación que puede amenazar la vida o no y podemos acudir cuando tengamos a cualquier malestar diferente o algo que nos esté alterando en nuestro estado vital en ese momento No si te altera el novio, si te altera el novio no No, no No es tanta urgencia, ¿no? Que si nos llegan a veces así como situaciones de estrés que me peleé con mi novio y creo que eso me provocó un poco de taquicardia y todo eso en este caso sería pues crisis de ansiedad y eso también se considera una urgencia porque los pacientes tienen síntomas que ellos sienten que amenazan su vida Es importante Entonces es importante pues tratarlo, a lo mejor aquí podemos tratarlo de manera más pura plática y todo, a veces los pacientes en esa situación de ansiedad a veces solo necesitan que nos escuchemos Pero también es una... puede considerar urgencia porque ellos sienten, sienten que su organismo lo está respondiendo Y al revés, hay gente que dice, me está doliendo, me pegué, me lastimé pero ¿para qué voy al doctor? ¿para qué voy a urgencias? Ay, ya se me pasará, me está doliendo el estómago, me duele ¿Cuáles dirías tú que son algunas características de decir? A ver, ni le pienses Pero si ya sabemos que si te duele el lado izquierdo es aprendizaje O sea, ¿qué dirías tú que son así como algunos signos? Algunos cuantos, porque hay muchos Que puede ser para corazón, para esto, ¿tú qué dirías? Pues, en general, un dolor que si te preguntan ¿Del 1 al 10 cuánto te duele? Y tú dices 15 Pues es un dolor, ya es una alarma, ¿no? Si aparte tenemos fiebre o vómito, dolor de cabeza Si hay este, no sé Pues sí, específicamente como esos Y del corazón, ya sabemos, dolor en el pecho Del lado izquierdo, que se irradió el brazo Que nos duele hasta el cuello Tener factores de riesgo para un infarto Y... Más vale prevenir Más vale prevenir, sí Oye, algo que seguramente nadie lo planifica y todo el mundo es ¿Qué tienes que tener listo? Que valdría la pena tener listo hasta en tu casa Para una urgencia Porque normalmente llegas a urgencias y es Oiga, y trae su carnet de vacunación de Kinder Y tú, este... Pues no, o sea Déjame regresarme, ¿no? ¿Qué tengo que tener? Aparte de... ¿Qué es lo que dirías tú que es importante tener a la mano? O por lo menos los datos en el celular de alguien más O algo ¿Qué les ayudaría a ustedes en urgencias? A nosotros en urgencias, pues La póliza Si tienen algún seguro de gastos médicos Tener su póliza Para que sea mucho más fácil La primera parte La primera parte Pero en específico Pues con su credencial de lector Y los datos de algún familiar De algún contacto Porque a veces llegan los pacientes solos Claro Para que nos podamos comunicar con el familiar En caso de ser necesario Oye, y como datos médicos ¿Qué es importante que traigan? Que sepan ¿Tipo de sangre? O saber si tienen... Porque muchas veces no lo traen Y son las preguntas de ¿Tienes algún familiar que haya sufrido? Y la gente se queda viendo Pues lo traje Pero no tengo la menor idea Se convulsionó en el piso Pero no sé nada de... O sea, son cosas que nunca sabes ¿Qué valdría la pena Como que dara la información Que la gente tuviera alrededor tuyo? Ajá, alrededor Alergias 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 Enfermedades Y los medicamentos que consume Para tratar esa enfermedad Y si está consumiendo en ese momento Algún medicamento en específico También tenerlo en cuenta Y el tipo de sangre también es importante O sea, vale la pena Que si alguien está enfermo Bueno, más que enfermo Si está en algún tratamiento o algo Se lo comunique a los familiares más cercanos Sí, o alguna tarjetita con todo anotado Sí, a lo mejor los que son alérgicos Deben traer una plaquita Dice alérgico a no sé qué Pero también es importante tener Yo ya sé de algunos casos Que de repente llegaron Y se les paralizó la mitad de la cara Y llegan a urgencias Y... ¿Qué estás tomando? No, nada, nada Las pastillas Exacto ¿Eh? Exacto Y que después de 18 tratamientos Alguien se le ocurre preguntar Oye, ¿no estás en ningún tratamiento Aliciense aquí? Sí, una pastilla Una pastilla O sea, te podrías haber ahorrado 7 días de hospital Sí, claro Este... ¿Qué es lo primero? Cuando alguien viene Tiene que llegar preocupado Esto ¿Qué le dirías a la gente Cuando ya llega a urgencias? O al acompañante Porque tú los atiendes Tú eres la médica general ¿Qué le dirías a la gente Para que lleguen más tranquilos? O para que sea más efectivo Porque es difícil llegar tranquilo Cuando estás llegando Con un paciente Que se está sintiendo mal Y el día de los... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Y a los dos segundos Ya sabe que tiene Ya se curó Ajá Sí, sí, sí Principalmente mantener la calma Y tener la completa seguridad De que al llegar al hospital Se le va a atender De manera oportuna Que ya está En buenas manos Se puede decir Y vamos a poder Diagnosticar Y darle Tratamiento inmediato A la probable causa Del malestar O de la urgencia Y a la última Pues tú estás acá En el Hospital Ángeles De Polanco Bueno, se llama Hospital Ángeles Santa Mónica Polanco ¿Qué le dirías Que es la mayor ventaja acá? ¿Cómo lo ves tú en urgencias? ¿Cómo está su departamento? Porque muchos dirán No, prefiérame Al otro que está allá O al otro que está allá Porque... Exacto ¿Por qué venirse para acá? ¿Cómo está el área De urgencias aquí? Digo, es tu día a día Sí, diario Pues la verdad Tenemos buen equipo Tanto enfermería Como médicos Estamos bien preparados Para atenderlos Para diagnosticar Y para En caso de ser necesario Derivar Al especialista Ya sea el cardiólogo Obviamente lo estabilizamos De manera oportuna En ese momento Se estabiliza De acuerdo a los estudios Que se tomen Se puede Llamar al especialista Ya sea el cardiólogo El gastroenterólogo El cirujano En los casos de las apéndices O ortopedista Si es algún corte El ortopedista Si es alguna fractura Algún accidente automovilístico O estas Y en cuestión de equipos ¿Cómo está la unidad de urgencias Del hospital Ángeles de Forango? Tenemos área de choque Sí tenemos área de choque Que es para pacientes Que ya vienen A veces sin Sí, con signos vitales Pero aparentemente Están ya muertos Entonces tenemos El área de choque Y... O sea, no es para El que chocó El área de choque De choque me refiero A un paciente Que ya está inconsciente Perfecto Ajá Y el área de hospitalización Bueno, no de hospitalización Sino el área de Atención Vigilancia o atención O atención del padecimiento Que esté Cursando en ese momento Imagen Contamos con imagen Y estudios de laboratorio Perfecto Dirías que estamos Justo para recibir Cualquier caso Cualquier caso Ahora, nada más Es urgencias Tu área de urgencias O reciben otro tipo De cosas Cuando la gente llega Y pues es que me duele Tengo esto El otro Los pueden atender Perfectamente Aunque no venga En una manera Como decíamos En choque O con un fuerte dolor También pueden brindarle En un momento dado Alguna asistencia menor O sea Un golpe en la mano Algo que me lastimé el dedo O me duele O me duele Muchas gracias A ustedes Buena tarde